Esto para que se pelean lazo Mira que bonito Pues yo estoy muy loco Yo haría antes esto X cuarta Pero X cuadrado Y me queda X cuarta menos uno ¿Vale? Yo haría antes eso ¡Oh! ¡Qué guapo viene hoy! ¡Qué regalito más bueno! Tú no serás del PP, ¿no? No pillo los sistes, tío Tengo que explicar Diego No nos vamos a quedar aquí Para hacer selectividad ya este año Bueno, ¿qué hago? ¿Aderivo? Es lo mismo ¿Vale? El igual a cero La única solución que tiene esto es Vamos, esto ya he escribido demasiado ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Y hago la radita Maradona Y nada Menos uno Y uno F' de menos uno Y F' de uno F' de menos uno Es Negativo Y F' de uno Es positivo ¿Vale? Se tiene un máximo en el cero Mínimo, mínimo ¿Por qué he dicho yo máximo? ¿Qué estaría pensando ya? En algo estaría pensando Y ahora Si la tengo que dibujar Si en total no tiene Domino es todo R Poca información tengo Sé que es par Eso sí Puntos de corte Mira, los puntos de corte Yo los puedo sacar Algo me darán Si X igual a cero Queda igual a menos uno Y si igual a cero Me queda X cuarta menos uno Igual a cero Me queda Más uno y menos uno Voy a intentar Con eso que tengo A ver lo que me sale ¿Vale? No es mucha información Pero bueno Otra información Es par Que puedo sacar De que es par De que es simétrica Si lo hago de cero para acá Me va a dar lo mismo Para el otro lado ¿En cero cuánto vale? En cero vale menos uno Que es el mínimo Luego en uno Y en menos uno Vale cero Y yo necesito algún punto Quiero decir Para dibujarla medio bien Me cojo dos y en menos dos Que da Quince Quince en los dos ¿Vale? Con eso me puedo hacer Una idea bastante aproximada De como es la función Cero menos uno Algo así Algo así tiene que ser ¿Vas a enseñar la concabilla y la convencidad? Algo así Es una cuasi parábola Cuasi Pero no es una parábola Pero no es una parábola No es una parábola No es una parábola No es una parábola